Don Bife, ahora tienes la excusa perfecta para todos los días disfrutar de la mejor parrillada. Don Bife, la carne más blanda, rica y jugosa las brasas. Visítanos en Muel Alto Las Condes, Parque Arauco y Boulevard, Marina Arauco, Piña del Mar. Don Bife, locos por la parrilla. Ever for Ever, en el corazón. Ever for Ever, Ever, Everton. Ever for Ever, en el corazón. Ever for Ever, Ever, Everton. Hola, ¿cómo están? Se dan todos bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Everton, acá en Quinta Visión. Hoy con invitados muy especiales, yo creo que es la delegación más nutrida que hemos tenido en nuestro programa. Porque hoy vamos a hablar del fútbol femenino, del trabajo que se está desarrollando desde hace bastante tiempo. en Everton, de Viña del Mar, y también de otras actividades que se van a desarrollar durante estos días. Algunas muy importantes que van en directo beneficio de los damnificados de Viña del Mar. Y también en el marco del Día de la Mujer, qué mejor que hablar del fútbol femenino de Everton. Equipo que ha construido historia muy importante en Viña del Mar y para todo el país, siendo el primer representante del fútbol femenino profesional chileno que participa en instancias internacionales como la Copa Libertadores llegando a disputar las instancias finales de este evento. ¿Quién ha sido el gestor de este trabajo? ¿Quién ha sido la persona que ha encabezado todo el desarrollo del fútbol femenino en Everton y que lo mantiene como uno de los mejores equipos a nivel nacional? Es don Mario Vera, que le damos la bienvenida. Bienvenido Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes Renzo. Bien, bien, ahí estamos comenzando el nuevo año, se comenzó esta semana, así que a esperar de seguir manteniendo a Everton en los primeros lugares. Y nada, feliz por el reconocimiento que le hacen a las chicas más que a nosotros, que lo de nosotros es llevarlas siempre a tenerlo más alto, así que es bueno y gratificante para un deportista ser reconocido y más entusiasmada como el deportista del año, las deportistas en este caso del año. Así que nada, eso es un aliciente para seguir trabajando y seguir manteniendo a Everton lo más alto posible. Oye, presentanos a quien nos acompaña en el día de hoy. Hoy día nos acompaña Constanza Villanueva, que es una defensa central que jugó, llegó el año pasado, proveniente de Nebulense. Daniel Díaz, que trabaja en mi cuerpo técnico, preparador físico del fútbol femenino y jefe del área femenina en la parte física, así que ellos son las dos personas que me acompañan que están trabajando con nosotros también, tanto una jugadora como parte del cuerpo técnico de que es Daniel, importante en todo el aspecto físico de todos los equipos, tanto sub-17, primer equipo y el equipo sub-15 que se está armando. Sí, Daniel, tú llegaste hace bastante tiempo a Everton. Sí. Me recuerdo hace bastante años atrás que llegaste inclusive a hacer la práctica, me parece. Claro, llegué el año 2007 a hacer mi práctica de fútbol, llegué a la escuela con Erasmo Zúñiga, fue el primero que me recibió acá en Everton, por mandado de Jaime García y del profe Chicho, hasta el 2009 donde llegó el profe Nelson Acosta, que ahí se abrieron cupos para ingresar profesores y ahí fue que yo pude entrar. Estuve ese año en la escuela de fútbol y el año 2010 me pongo en contacto con Mario Vera, necesitaba un preparador físico y ahí empecé ya mi trayectoria con varios triunfos aquí en el plantel femenino. Muy contento. Y nuestra invitada llega a un plantel que tiene mucha historia. Oye, suponemos que tú conocías de todo lo que ha logrado Everton en el fútbol femenino, suponemos que es un gran desafío vestir los colores del cuadro grisielo. Sí, orgullosa de estar acá porque igual vengo de un club chico que es de Ñolense, de Chillán, recibí el llamado del profe y... Oye, pero ¿qué dijo tu familia? Porque esto es más habitual entre los hombres que se dedican al fútbol, pensando en el profesionalismo, pero ¿qué dice tu familia cuando dice mamá, ¿sabes qué? O papá, me voy, o tío, tía, abuelo, me voy, despídense, porque me voy a Viña, tengo la oferta de irme a jugar a Everton. De un principio no creía que me llamaron para ser parte del equipo, pero mi familia siempre me apoyó. Me dijo que viniera, que era una opción que yo tenía, que era como mi prioridad jugar. Y quise venir y nunca dejaron de que, nunca se negaron a yo poder cumplir lo que yo quería. Y siempre me apoyaron. Mario, ustedes siempre están buscando nuevas incorporaciones, también ahora están trabajando en la formación de jugadoras. Esto no es fácil, porque si bien es cierto que el fútbol femenino ha crecido, no todavía está en un nivel en todos los clubes y en todas las instituciones del que quisieran óptimo como para hacer una liga en que muchos equipos fueran competitivos. Ustedes son de los equipos más competitivos junto con otros de la capital y se enmarcan dentro de un concierto internacional. Pero encontrar jugadoras talentosas cuesta, hay que hacer un seguimiento muy acabado. Sí, es un seguimiento largo. Imagínate que por ahí el otro día me contactaba con una persona de Arica, que es una chica que la estamos siguiendo hace mucho rato y por casualidad de la vida, es una hija de un exjugador de Ayrton, de campo, el chico que estuvo acá cuando subió a Ayrton, con el Lulo Sociedad. Y juega, juega de defensa central, por ahí tenemos seguimiento. Hoy por hoy estamos haciendo el seguimiento también a tres chicas de Iquique. Entonces cuesta, cuesta... ¿Viene a los extremos entendiendo? Sí, viene a los extremos porque la captación es mucho más difícil que un niño. Son menos las que juegan, no es tan masivo aún como es con los niños. Entonces encontrar jugadoras para la calidad que necesitamos en Ayrton cuesta, cuesta. De un universo de 100, dos podrán llenarnos en el gusto. Así que en ese sentido es bastante lo que tenemos que trabajar. Y sí, eso sí, a nivel de 10 años, 11 o 12, estamos trabajando con un grupo de proyección, con un grupo de niñas que las vamos a tomar a muy corta edad para que el día de mañana puedan llegar al equipo adulto. Así que en ese sentido con ellas ya se partió trabajando. Pero ya para competir hoy en el día a día, en un corto plazo, tenemos que buscar casi... De hecho hay una niña de Los Ángeles que también hicimos el seguimiento, esto es una de las mejores jugadoras del último nacional amateur. Entonces ahí con los recursos que yo cuento, no es los mismos recursos de Colo-Colo que en Colo-Colo te dicen toma ahí 50 millones, compremos la jugadora que queramos, traigamos, todo. Ayrton no, Ayrton. Buscar con el recurso que tenemos y eso me hace como técnico también un técnico que a la vez pueda trabajar con menos recursos y llevarlo más alto. Así que para mí es más enriquecedor como técnico estar en un club como Ayrton que un club como Colo-Colo que te compran todo y a la larga te hace trabajar menos. Yo prefiero trabajar mucho más, pero como técnico crezco mucho más. Así que a mí contento. A propósito de lo mismo de trabajar duro, a ti como preparador físico te cambió radicalmente el esquema. Porque no es lo mismo, y esto no tiene que ver con un tema sexista, trabajar con hombres que trabajar con mujeres. ¿Hay intereses distintos, cargas distintas, hay sensibilidades distintas? ¿Cómo ha sido todo esto? Todo diferente. Bueno, cuando llegué acá a Ayrton era un gran desafío. Bueno, primero llegar a un equipo que había sido campeón de todo, campeón nacional de Copa Chile, tenía disputando su segunda Copa Libertadores, que teníamos que ya lograr llegar a la final. O sea, era un gran desafío. Llegar a un plantel de mujeres, jugador muy renombrado, Valesca Aria, Yesena López, Gina Bravo, o sea, algo, pero un plantel que tenía muchos logros. Llegar a esta instancia era difícil, trabajar más con mujeres. Mi corta carrera, mi titulio recién en el año 2008, llegar a ser un plantel era bien difícil. Pero hay bastante bibliografía, consultando con varios profesores que tienen mayor trayectoria, se ha dado que no es tanto como se ve. ¿Hay relación con el plantel profesional? Sí, sí. Porque hay preparadores físicos de primera línea, de nivel internacional. Yo tengo, bueno, agradecer primero al profe Marco, a John Armijo que me han dado la posibilidad de estar ahí, de participar este año. O el año pasado participé solamente presencial y ya este año estar en la parte de la pre-deporada, participar en situ, en cancha con ellos y ahora ya los grupos de los no citados también participar con ellos. Un cuerpo técnico que trabaja muy bien, un profesor como es John Armijo que es muy capacitado, los trabajos, o sea, es un tipo que sabe, domina muy bien lo que es el trabajo físico en el fútbol, cosa que aquí en el país son muy pocas personas y es uno de los, como en los otros días conversamos, él con el profe Italo Traverso son los dos únicos profesores a nivel país que han participado en el mundial. Entonces son personas que están muy capacitadas ahora aquí en la actualidad en el país. Mire, que bien, eso habla bien del trabajo que se está desarrollando en Everton que va más allá, a lo mejor, de los recursos monetarios que pueda tener la institución, pero habla del profesionalismo con el cual se trabaja. Profesionales en Everton hay muchos porque es una institución que cuenta con una estructura muy ordenada y parte de esa institución es nuestra amiga Mabel que está encargada del entretiempo de nuestro programa y que hoy tiene información muy importante, así que le damos el paso inmediatamente a Mabel para que nos cuente las actividades que se vienen para esta semana. Ponga mucha atención a la familia de la Betoniana porque hay actividades muy interesantes. Gracias, Renz. Bueno, amigos, en primer lugar, gracias por vernos y acompañarnos durante todo este tiempo y vamos a partir con dos buenas noticias. Carolina Andrea Martínez Cabello, te damos la súper buena noticia, que tu hijo se ganó la credencial Ever Kids, así que la puedes ir a retirar a la casa Orisielo. Y también le damos la excelente noticia a Piero Alejandro Basulto Alegría, que ha sido el ganador de la credencial Galería. También la puede ir a retirar a nuestra casa Orisielo. Y en último lugar, queremos invitar a todos los viñamarinos y evertonianos que participen mañana en el partido de beneficio. Renzo, chicos, esperamos contar con ustedes. Es un partido que va de beneficio entre Colo Colo Histórico, Everton Histórico, y ya tenemos confirmado a jugadores de la talla de Marco Antonio Figueroa, Camilo Rosa, y por parte de... Algo juegan. Algo juegan todavía. Carlos Medina. Cristiano Ochoa. Los grandes referentes de Everton Manoestá Presente. Exacto. Everton de todos los tiempos, el histórico, y por parte de Colo Colo, Iván Zamorano y Carlos Caselli. Todo lo que se recolecte va en beneficio de nuestros vecinos afectados en los incendios de la semana pasada. Eso. Así que esperamos contar con ustedes y a través del Face vamos a estar dando más información. Bueno, ahí está la invitación. Gracias, Mabel. La invitación para la gente para que vaya al estadio. Hoy miércoles es este compromiso para que puedan apoyar a la gente que está sufriendo producto de este incendio que ojalá no se vuelva a repetir. Pero esta es la muestra de la solidaridad de la familia evertoniana que van a ayuda de los viñamarinos donde Everton tiene su casa. Así que la invitación es para que vayan a apoyarlos. Vamos a continuar nosotros con el programa. Vamos a ir a la pausa comercial. Usted no se mueva de nuestra sintonía porque vamos a seguir con nuestro programa conversando con nuestros invitados. Tenemos mucho que conocer del fútbol femenino, de todo lo que se viene para este año porque hay grandes desafíos acá en Everton de Iñalmar. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Everton, 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 Everton Everton, 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 Everton. Ya estamos de regreso. Continuamos hablando de Everton acá en Quinta Visión. No le puedo dejarte preguntar a este nuevo refuerzo de Everton. ¿Qué significa? O sea, yo sé que es una decisión difícil venirse a jugar a un lugar alejado de la familia. Pero ¿cuál es lo que te motiva? ¿Cuál es la aspiración de venir a Everton? Y a lo mejor no haber probado suerte en otro club nacional. Ya se ha hablado de Colopolo, a lo mejor que tiene muchos recursos. Pero sin embargo, tú tomas la opción en definitiva de venirte a Everton. Bueno, de un principio me llamaron para hacer refuerzo de la Copa Libertadores y empecé a conocer lo que era Everton. Bueno, yo venía solamente por el periodo de la Copa. Y estar acá en Everton igual es difícil. Es difícil luchar contra todo. Porque no nos dan todo así como nosotros quisiéramos. Es difícil poder lograr tener cosas. Y eso es lo bueno. Que de repente pasar por cosas malas y todo eso nos hace crecer como equipo. A los profes igual nos ayudan a crecer también como personas. Y eso, igual estar en una institución como Everton hoy en día a mí me dieron una beca de estudio y poder aprovechar de eso. De estar en Everton y ser un equipo grande dentro del fútbol femenino. Poder llegar a estudiar y tener lo que yo quiero. Entonces igual me gusta estar acá, competir. Poder llegar a estar en una final. ¿Cómo fue la experiencia de haber participado en una Copa Libertadores? Que a lo mejor cuando tú te empezaste en el fútbol a la Copa un niño puede ser el anhelo de llegar a un mundial. Pero para una niña y tan joven llegar a disputar en una Copa Libertadores es cosa que jugadores profesionales en su vida han soñado ni han logrado. Una muy linda experiencia. Poder estar en otro país. Estar con un grupo de niñas que van todos por un mismo objetivo. Llegar al estadio y cantar tu himno nacional. Y defender no solamente el color del equipo sino también de tu país. Dejar bien puesto el nombre de Chile. Y la gente que estuvo allá sabe que aquí en Everton se trabaja súper bien. Y no, orgullosa de estar allá, de poder representar al club. De que se me dio la oportunidad de poder estar en una Copa. Y no, es lindo solamente eso. Agradecida del club, del profe, de los profes que confiaron en las capacidades que tiene una y eso. Mario, el trabajo que ustedes desarrollan tiene esa particularidad, tiene ese sello que a lo mejor no es un sello o algo que ustedes esperan el hecho de no contar mejor con todos los recursos porque hay que decirlo, no es la realidad solamente de Everton. Hay clubes que tienen mucho menos porque el fútbol profesional femenino aún no se profesionaliza al 100%. Hay que ser bastante franco en eso. Hasta ahora la NFB no ha logrado profesionalizar el fútbol pese a que tenemos selecciones, pese a que hay una serie de campeonatos que se desarrollan. Pero ustedes tienen esa impronta, esas ganas que lo hace superar a las instituciones que tienen tanto o más recursos y que no han logrado emular lo que ustedes han hecho. El único que lo ha logrado hasta ahora es Colo-Colo que está en una realidad, yo creo, años luz. Pero eso yo creo que es 10 veces valorable y ojalá, esperemos que la empresa privada o alguien en algún momento ponga los ojos aquí hay cómo apostar porque estoy apostando a ganador. Exacto. Lo que pasa, bueno, es como bien tú lo dices. Hay muchos clubes que, yo creo que Everton después de Colo-Colo es uno de los clubes que invierte en el fútbol femenino. Sí hay cosas que no las vamos a tener que tienen ellos la ropa, todas las cosas, los Spons son otros. Pero lo enriquecedor de estar en Everton, el ambiente, las carencias te hacen unir en los grupos, las necesidades de repente te hacen que los grupos se hagan mucho más fuertes. O quizás si fuéramos Colo-Colo no fuera el equipo místico que tiene, que este equipo que cuando juega le ha tocado pelear finales es un equipo muy duro, un equipo que... no te da nada, que se fue ganando todo a través del trabajo. Así que para nosotros, para mí como cuerpo técnico, todo lo que vivió en Everton me enriqueceor. Es que además es muy lindo el trabajo desarrollado porque uno le pregunta a la gente que sigue el fútbol femenino y los rivales a vencer en todos los campeonatos son Everton y Colo-Colo. Y lo estoy diciendo en ese orden porque históricamente fue así, Everton y Colo-Colo. Ahora ha cambiado un poco esta... Pero hay siempre una predicción de quienes van a ser los primeros que tienen la opción de disputarse la final. Sí, 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 eso es muy cierto. Así que en ese sentido para nosotros es un orgullo. Más también que se viene a un trabajo de tres años con una sub-17 que comenzó este fin de semana. Danose y goleado a un equipo que había estado... A ese nivel sub-17, Chaco es un equipo que ha estado en los mismos play-offs. Entonces ya le ganamos un candidato de estar en los play-offs. El año pasado nos quedaron tres puntos. Yo creo que este año podemos prácticamente meternos en la final con un trabajo que es llevado en el tiempo. Entonces yo creo que en Everton las cosas se han hecho bien. Hemos dado una identidad. Todos los equipos femeninos de Everton juegan muy bien al fútbol. Y por sobre todas las cosas tratamos muy bien el balón, que fue un Everton que yo lo vi crecer. Un Everton de Romero, de cuando estaba Sorache. De todo, que eran equipos que jugaban bien al fútbol. Y bueno, hoy día Marco también lo interpreta que es un equipo que juegue bien al fútbol, del buen trato al balón. Y gracias a Dios, a todos los equipos femeninos le hemos dado esa mística de que me lo... Informalmente, cuando un día hablábamos con Antonio Blois después de la final de la Copa Libertadores, decía que estos equipos del Everton femenino tienen un sello. Y ese sello hay que interpretarlo hacia todo el equipo. Y gracias a Dios, el trabajo de Daniel, el trabajo del cuerpo técnico, de las mismas chicas, hemos podido mantener ese sello que nos ha llevado a pelear finales con Colo Colo. Y esa máquina que es Colo Colo, lo pudimos maltraer. Faltando dos minutos podríamos haber ganado un torneo. Pero bueno, las cosas no se dan por algo. Y hoy por hoy tenemos las mismas chances de comenzar. Se comenzó ganando de poder llegar nuevamente a otra final y poder ganarla. ¿Por qué no? Daniel, ¿metas para este año en lo personal? ¿Estás en una institución que te vio nacer, profesionalmente hablando? ¿Estás con referente en tu carrera de los más importantes de nuestro país? ¿Con rosa internacional, como tú lo decías? ¿Aspiraciones, metas para este año en lo personal? Bueno, primero que todo, campeonar. Desde que yo he llegado, se ha dado esa química y que llegamos a las finales, pero no la hemos ganado. En los últimos minutos nos convierten por diferentes situaciones. Pero mi primer objetivo es campeonar. Yo siempre lo he dicho, yo no me voy a ir de ver todo en femenino hasta que saque este equipo campeón y que mis jugadoras lleguen y disfruten el campeonato. Con Ibiya Nueva llegó a ese objetivo y lo tenemos un objetivo que es general y un objetivo como grupo. Es campeonar y retomar la Copa Libertadores. Porque, como se dice entre nosotros, el cuerpo técnico, nuestros jugadores, el trabajo que nosotros hacemos no es para salir segundos, sino es para salir punteros, es para ganar y ganar todo lo que se nos venga en camino. Para eso nosotros trabajamos. El esfuerzo de las chicas, un esfuerzo tremendo que hacen, el entrenar, levantarse temprano, cambiar sus hábitos alimenticios. Se sabe que la mujer generalmente no es muy apegada a la actividad física, le cuesta. Entonces, si estamos trabajando a ese nivel, a esa intensidad y colgando buenos hábitos, hay que campeonar y nada más. Yo creo que ese es mi gran objetivo para este año. De estudiar, terminar mi carrera, me queda este último año, pero esos son objetivos generales, más que nada, pero mi objetivo específico para este año es campeonar, nada más. Para ti como jugadora, ¿cuál puede ser tu aspiración? Porque estás en el equipo más importante del fútbol femenino de tu país, en cómo te proyectas, preguntar es como de Perugruyo, pero ¿cuáles son tus aspiraciones para este año y de ahí en más como jugadora? Desde un principio de este año, en el entrenamiento, nos pusimos como meta campeonar, siempre. Bueno, desde que llegué a Everton el año pasado, que siempre la meta fue campeonar. Por motivo anexo, no se dieron las cosas, pero este año también. O sea, la mentalidad siempre ha sido salir campeona. Segunda Copa Libertadores, tal vez. ¿Ah? Segunda Copa Libertadores. Sí, obviamente volver a la Copa. Porque también estuvieron ahí, en la Copa Libertadores. Estuvieron a un paso de coronarse campeonas continentales. Sí, y no eso, volver a lo que dice el Dani, también retomar la Copa. Y siempre, obviamente, los profes, nosotras nos vamos a entrenar para salir segunda o tercera. Obviamente queremos salir campeonas. Y ese es el objetivo de todas, de grupo, como grupo, como cuerpo técnico, ellos también, es salir, que nosotras salgamos campeonas y poder retomar la Copa Libertadores. Mario, ¿metas para este año? Bueno, desde que se inició, el objetivo, como dice Daniel, siempre ser el primero. Nosotros, yo no entreno a los jugadores para que seamos últimos. No me gusta la mediocridad. He sido siempre un técnico que a mis jugadores le inculco que, y los mentalizamos en el aspecto psicológico de ellos, a que entrenen para ser el mejor. No uno más. Dentro de los 15, tenemos que ser el primero y hay que querer, por más que podamos tener falencia horripio, pero siempre, que independiente, al final de la meta podamos salir primero o segundo, pero se trabajó para ser el primero. Yo, en todo lo que hago, fuimos a jugar una Copa Libertadores y estaba santo y le queríamos ser campeones. Y con todo el respeto que ellos se debían y aquí, con lo cual, con todo el respeto que se debe, nosotros trabajamos para salir campeón, no trabajamos para tratar de estar en un playoff. No, siempre tratar de que nosotros, lo que hacemos, lo hacemos para ser el mejor, y que ellas se acostumbran en su vida a que se levantan a pensar positivo y ser ganadoras. No pueden pensar en venir a participar. Nosotros no participamos, nosotros trabajamos para ser el mejor en lo que realizamos que en el fútbol. Bueno, y eso se nota. Yo los quiero felicitar por el trabajo que desarrollan. Tienen unas metas muy altas, metas que se han construido y se han logrado por lo demás. Así que, para nadie es un misterio todos los éxitos que ha obtenido el fútbol femenino en Everton y esperamos que siga construyendo esa historia de triunfo y de títulos que ya nos tienen acostumbrados, muy bien acostumbrados. Y la invitación es para que la gente se acerque a presenciar el campeonato del fútbol femenino porque es un aliciente especial. Tenemos un equipo que siempre está peleando arriba, que está peleando las cosas importantes que a todos nos gustan y se merecen, se merecen el apoyo de la hinchada. Así como vamos a apoyar siempre incondicionalmente al plantel profesional de Everton, también acompañe, acompañe a la familia a las mujeres que vaya que han logrado títulos y cosas importantes para Everton. Los felicito una vez más, les deseo mucho éxito para este 2012, las puertas de nuestro programa como siempre, abierto al fútbol femenino y no nos queda más que agradecerle el hecho de habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a usted que está en su casa, también le damos las gracias por haber estado nuevamente junto a nosotros acá en nuestro programa Hablemos de Everton. La invitación es para reencontrarnos el próximo miércoles, nuevamente aquí en Quinta Edición, para que hablemos de nuestros colores, hablemos de nuestra institución, porque acá en Quinta Edición siempre los miércoles hablamos de Everton. Chao, que estén bien. Naciste bajo el cielo azul con el corazón de oro junto a la gente linda de piña del mar. Ever, forever, en el corazón. Ever, forever, ever, ever, son. ¡Don Bife! Ahora tienes la excusa perfecta para todos los días disfrutar de la mejor parrillada. ¡Don Bife! La carne más blanda, rica y jugosa las brasas. Visítanos en Món Alto Las Condes, Parque Arauco y Boulevard, Marina Arauco, piña del mar. ¡Don Bife! ¡Locos por la parrilla! ¡Locos por la parrilla!